Para todos, que el orquesta que te gusta es París Pati, que tú lo quieres, París Pati, te va a gustar, París Pati, ven a bailar, París Pati, y disfrutar, París Pati, tú quieres, este canchoteo, tú sabes, se lo voy a dar, tú quieres, este canchoteo, tú sabes, se lo voy a dar, con tu danza de guía, hay que celebrar, con tu danza de guía, ven y vamos a celebrar, ¿con quién? París Pati, tú sabes, París Pati, con ilusión, París Pati, con el corazón, París Pati, repite pa' quién, París Pati, París Pati, Ay mamá, París Pati, ven, mamá, París Pati, y bailar, con este merengue, y vamos a pasarlo muy bien, y bailar, con este merengue, y vamos a pasarlo muy bien, Con mi dolor sin tu vida, de delitos y de debes Con mi dolor sin tu vida, de delitos y de debes ¿Con quién? París Patín ¿Tú sabes? París Patín Con ilusión París Patín Con el corazón París Patín Y lo en fin del paquete París Patín París Patín París Patín ¡Ay! ¡Ajá! París Patín ¡No me fascina! París Patín ¡Así! ¡Uh! ¡Españar! París Patín ¡Salvamos arriba! ¡Me gusta más arriba! ¡Me ta aquellos! Venga, venga, estoy aquí ¿Por qué? Tú lo sabes ¿Por qué? Y yo lo sé ¿Por qué soy usted del arterio? ¿Parín? ¿No te bailes bien? ¡O tedio Acting affected welcome! ¿Los o tres l sounds asustados? ¿Por qué? Pues te me alegra, allí, si, allí, aquí Mueve los pies, allí, si, allí Mueve los pies, allí, allí Y esta del mundo dejad arriba La marina tenés, la marina de mi taza La marina de mi destina La marina con su nombre, la marina de mi taza La marina de mi taza La marina de mi taza La marina que te encanta la marina ¡Gracias! ¡Patrick, patrick! ¡Patrick, grito!